¿Avanza a buen ritmo Storni? ¿Avanza a buen ritmo Storni? ¿Avanza a buen ritmo Storni? Que vamos a utilizar unos caños de 80 que permitirán que el agua escurra. La realidad es que se empezó a trabajar esta semana en ese punto crítico, por eso es que las semanas anteriores vimos aguas en el lugar y hubo mucha preocupación al respecto. La idea es transmitir tranquilidad, que se está trabajando sobre lo hidráulico. Estos 1200 metros que comprenden la obra en la avenida Storni vienen acompañados, por supuesto, de una importantísima obra hidráulica, que verán los caños que son los que están a los costados. Justamente mencionaste a Elpidio González, Andrés Bello, Pastorini, eran calles que históricamente cuando llueve se hacían lagunas. Exacto, se tuvo en cuenta, a ver, se trabajó con cada uno de esos aspectos teniendo en cuenta la obra anterior, es cierto que existe una obra anterior y se atendieron esos aspectos hidráulicos importantísimos. Como habrán visto en las semanas anteriores, se bajó la calle, que eso llamó mucho la atención, porque era necesario para que la obra hidráulica se haga bien. Una sola mano, dos manos que están trabajando por parte, contanos eso. La obra comprende 1200 metros sobre la avenida Storni, que no es toda, continúa sobre la ralle, pero estos 1200 metros son dos manos, o sea, con bulevar incluido. A diferencia de la obra anterior, vamos a tener 1200 metros de la calle Storni con bulevar y con, bueno, la forestación y la luminaria LED también como para completar la obra. ¿El bulevar va a ser ancho como el que está desde Elpidio González hasta la ruta 7 o más angosto? La parte desde Rocha-Bleaquier hacia adelante se hace un poquito más angostito, muy poquito, por una cuestión de respetar la forestación que existía en el lugar. La secretaria María Jiménez estuvo trabajando en los planos, hicimos una modificación pequeña para no extraer la mayoría de los árboles que formaban parte de la obra, así que estuvimos un poco también atendiendo lo que sería el ambiente acá. Es decir, va a haber un sentido hacia la reja y otro sentido hacia el cementerio con dos manos cada... Con dos manos cada una de las trazas, exactamente. La idea es pensar también en el bulevar, en embellecerlo, en colocar árboles y por qué no a futuro ir pensando en la posibilidad de algún parque saludable con elementos para hacer gimnasia y demás. Es algo que la comunidad nos estuvo pidiendo. Bueno, porque no hay plazas acá, quedan muy pocas plazas. Tenemos la Plaza Pastorini que entra dentro de este programa de recuperación de las 50 plazas, pero en estos 1.200 metros estaría interesante que lo recuperemos. La obra continúa además por la calle Larralde, esto es interesante que la comunidad lo sepa. La calle Larralde serían unos 300 metros hasta Belisario Roldán, va a ser mejorada. Obviamente no continúa el bulevar allí porque no dan las dimensiones, pero es una artería principal y que va a ser además el desvío del tránsito pesado. Digo, es una obra que está planificada que va a durar ¿cuánto tiempo? Según los planos de obra, eran 12 meses. Lo que estuvimos conversando en este último tiempo es que la verdad es que va rapidísimo y probablemente sea menos. Pero bueno, a la comunidad le contábamos que eran 12 meses el plazo de obra. A ver, la obra genera inconveniente, lo estamos viendo. Bueno, recién pasó un camión rapidísimo. Muchas veces tampoco se toma conciencia por parte de los conductores de esto. Sí, la realidad es que ahora ni bien podamos resolver este tramo de los 153 metros lineales de la obra hidráulica, vamos a poder habilitar la mano que ya está construida, que ya son casi 900.000 metros. Los vamos a poder habilitar y eso ya va a alivianar el caos que se genera en el tránsito acá y sobre todo en las horas pico. El tema del ingreso a los barrios, no sé, Gaona, Corteja Arena, digo que está cortado ahora. ¿Cómo lo manejaron a eso? Y se eligió una calle de las transversales como para que sea la alternativa a la obra. A esa calle, en su momento fue Gervasio Méndez, después Abancay, son calles que fuimos haciéndole algún tipo de paliativo como para que se aminore el caos en el tránsito. Hablaste de Crisólogo Larralde. La obra después continúa por un tramo también de Belisario Roldán, ¿no? 100 metros de Belisario Roldán. Ah, está conectado. Exacto, conecta con la UEMES, que sería otra de las obras grandes de la zona. Eso es el original de la obra. Bueno, o sea, ¿qué estaría faltando de la obra? ¿Nueve meses, digamos, según lo que...? Exactamente, según el plano de obra original, faltarían nueve meses porque ya estamos a tres meses del inicio, así que sí. Valeria, aprovechamos la oportunidad. ¿Otras obras en la zona? Bueno, está planificado, bueno, nosotros venimos de terminar una obra importante en la comunidad de Cortejarena que comprende lo que es el recorrido del 6 y el 16, que fueron la calle Cabrera, Sófocles y una parte de la calle Cuyo. Eso la verdad es que fue un reclamo histórico siempre y pudimos resolverlo con material de nuestra propia planta fáltica. Eso es importante que también se sepa. Posterior a eso, está planificado atender el último de los recorridos de colectivo que tenemos en la reja, que es el número 26, problemático también. La idea es estar trabajando sobre la calle Pilcomayo, Iberá y Perito Moreno. Así que en obras estamos planificando ya la zona de altos de la reja para tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de allí. ¿Qué iba a pasar con Belisario Rolda? Bueno, posterior a esta obra, a lo que es ya habilitar la arteria terminada de la avenida Storni, vamos a estar trabajando sobre Belisario Roldán y la idea es planificar un mayor control porque una vez que tengamos terminada la Storni, el tránsito de los pesados debe ser esta calle y no Belisario Roldán como ocurrió y por eso es que está como está la calle también. ¿Está descartado que Belisario Roldán llegue hasta la Ruta 7? No, no está descartado, no. De hecho lo estuvimos evaluando estas últimas semanas con la posibilidad, a ver, está todo todavía en planificación, pero la posibilidad de que a la altura de Rocha-Blaquier hacia la ruta sea una mano y viniendo de la ruta por Rocha-Blaquier sea otra mano como para también alivianar el caos que se genera en el cruce de Padre Fai. Son todos proyectos que fuimos viendo a raíz de estas mejoras que presentamos en el área de obras, todas las delegaciones. Así que es una idea de continuar, son 200 metros los que faltan de Belisario Roldán hacia la ruta y los presentamos como para generar ahí una alternativa de salida a la ruta. Valeria, por último, ¿qué se le dice al vecino de Reja? Bueno, respecto a la obra, transmitirles tranquilidad, estamos atendiendo cada uno de los aspectos, sobre todo hidráulicos, que es lo que más preocupa, porque estando presente vamos también a garantizar que la obra se haga bien, es una comunidad que viene de una mala experiencia con una obra similar, transmitirles la tranquilidad que desde la delegación de la Reja y desde la Secretaría de Obras, estamos diariamente acompañando la obra para que todo vaya bien. ¡Gracias!